Hoy en Madrid hay fiesta. 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 Qué bien la mueve el Atleti Quiere gol No, no, no Para hacerle daño a Esporto Necesitan pegarle bien primero Ahí va la pelota de Vinicius El cuadro colchonero Va a tener un tiro libre después de esta falta Llega cortando bien y recupera Coque Este es Álvaro Morata Jorge Resurrección Coque Bien ahí el porqué Ahí Penal Penal es el referí Amarilla y Penal no podría ser nuestro modo Sí, la falta fue clarísima Y la Argentina Me acuerdo todavía ¡Gol! Qué bien Pegó esa pelota Con el pie Correa Así está la cosa señoras y señores Dos a uno ¡Garrasco! Impecable como se quedó con el número cinco Marco Jalente Y bueno Ahí le regalaron Ni siquiera una mantita le dieron Para guardar el peluche Luka Modric Intercepta la pelota Modric Ángelito Correa Sí va derecho al arco Merece Roja Esa va a ser tarjeta roja No me sorprende Último hombre ¡Brillante! Tiro libre cerca estuvo Qué poquito le faltó Para que esa pelota entrara Otra oportunidad perdida Tenemos cambio en el Real Madrid Dice Modric Balón de Hazard Hazard por lateral Qué buena defensa Aplausos Tremenda posibilidad ahora La transición rápida Sigue la acción El Atlético Por la ventaja Rodrigo de Paul Apenas es un gol de diferencia Y quedan cinco en el reloj Era peligrosa la jugada Con el énfasis En el perro pasado Y ahora se va a venir La tarjeta amarilla Dejó correr la jugada Y ahora sí le saca la tarjeta Se ha quedado con el balón Con el once Le van Griezmann Ahí está moviéndose Madrid con opciones Habrá dos minutos de tiempo adicional Buenísima pelota Mirá la que mandaron Ahí le queda Puede ser Puede meterla Ahí hay falta Lo bajó Es último hombre Atentos Viene el referí Cajón Rush Así se dice Yo creía que era el molín Rush Pero bueno Al ser el último hombre Ya está Corría Con el servicio de Corría Fenomenal lo de Courtois